Madrid toma acento argentino y se va llenando del color de los hinchas de River y Boca. El domingo se jugará la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, y allí estuvo TN horas antes del gran partido. Marcelo Fiasche, uno de nuestros enviados especiales a la superfinal, visitó el famoso estadio del Real Madrid y mostró un campo de juego impecable, menos de 24 horas después de que el merengue goleara 6 a 1 allí al Melilla, por la Copa del Rey. Había mucho movimiento de turistas en el estadio ya que, pese a que la Conmebol tomó posesión de la cancha, la gente sigue haciendo el tour, sale 25 euros. Además, contó que la Copa ya está en el Museo del Real, esperando por el domingo y conocer a su nuevo dueño. ¿Qué harán River y Boca si salen campeones por otro lado? Nuestro otro enviado especial, Paradiso, confirmó cuáles son los planes del milionario y del Ceneise en caso de coronarse, ya que el 18 deben jugar las semifinales del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos. Si Boca es campeón de la Copa, el plantel hará el esfuerzo de viajar a Buenos Aires 12 horas para festejar con sus hinchas, y a los 2 o 3 días volará 18 horas hacia Medio Oriente. En cambio, River permanecerá en España entrenándose con la mente puesta en el Mundial de Clubes en los Emiratos, a donde volaría el 12 o 13 de diciembre. ¡Gracias!